¡Dale, Braulio! ¡Dale, Luis! ¡Buro, Capón de los Lobos! ¡Bien, van a ver! ¡Qué bonito lo bailan! ¡Bien, van a ver! ¡Qué bonito lo bailan! ¡Ae, mi bandero! Baila conmigo este sol ¡Ae, mi bandero! Desde la cumbia del sol ¡Ae, mi bandero! Baila conmigo este sol ¡Ae, mi bandero! Desde la cumbia del sol ¡Bailando conmigo este sol! Pero el sol se bailaría, y te veo porque quiere bailar La nueva copia, copia adentro A ver como lupir, y arriba la una Ay, mi palero, baila contigo el tesor A ver, mi palero, es de la cumbia del sol A ver, mi palero, baila contigo el tesor A ver, mi palero, es de la cumbia del tesor Bueno, nuestro romano es de la cumbia del sol El horizonte se va a cambiar Y todos los puntos quieren bailar La nueva cumbia, copia adentro